¡Suscríbete al canal! 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 Positivo, ay no Que deprimente, de verdad que mi madrina No hay en qué divertirse Si es que se creen youtuber y no saben Ni cómo poner una cámara, esto está Aburrido, neta, no sé cómo es que Mi madrina puede ver esto Esto es tan feo, ni los videos son buenos Ay no Y aparte que ni los bichos están bonitos, ay no Quizás la otra señora debe de ser No, necesito cambiar esto Y aparte que ni la batería, nada De esta casa sirve No voy a hacer que ya voy Teniente, no voy a hacer que ya No, teniente Qué triste lo que pasó con ella Se pone a creer que Subieron un Como Un Accidente Fue Ellos y los papás ya murieron en un accidente de tránsito En realidad Ella piensa que fue Normal la muerte Pero fue que El papá iba a volver Él fue el que ocasionó eso Entonces Fue algo muy duro para ella Y ella en realidad no sabe eso La mamá sufría bastante con él Pasaba un infierno Mire, se oye bien feo lo que le voy a decir Pero en realidad Una gracias a Dios que pasé eso Porque la mamá realmente sí sufría Como siempre Era un borracho Un desgraciado Va muchachas Ya les puse el comidito O sea, que Tranquilas Ah Un chicano El conejo El pavo Los muchachos de los ladrillos Ya los voy a ir a ver yo Porque la patroncita confía en mí Demasiado como para que yo no esté pendiente de esas cosas Va Quiero ver qué más El pedido de don Alonso Y don José Alonso Y don... Sí Dios santi ¿Qué este control no sirve o qué? Ah, si la patarilla no le funciona Pero aquí a ver dónde estará Ay no Esto es lo malo de no me mires Tío No, hoy le voy a hablar a la carne Hey Carmen Mira, solo te quería decir Que en una casa está aburrida Aparte de que mi madrina Solo mire Una cosa bien fea Que salen unos hombres Disques que son youtubers Y no hay que hacer Vamos loca Ponete en algo Necesito hacer algo Tan siquiera Que tal Y hacemos nuestra besura Ay no Esto está aburrido De verdad Que deprimente Pero igual Nos vemos Otro rato Mejor iré Y buscaré Esas milita baterías Que necesito De la cabeza Yler Yas Mejor iré Y einmalir Trabajador Tú Y Allo Y Entonces Lo Y Gracias por ver el video.